Juan Pablo Carnach, ¿cuántas veces hemos hablado contigo de la Argentina que viene? Pero esto es totalmente regresivo. Bueno, buenos días. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Nacho, saluda. Hola. Primero disculpadme porque no tenía señal. Yo sé que vos siempre estás laburando. Olvídate. Vos siempre estás en el campo y siempre estás haciendo la Argentina que produce. Juan Pablo, bueno, te escucho porque cuando estamos viendo que efectivamente Argentina está ingresando en un camino para dejar atrás tantos años y décadas de decadencia y de pobreza y de impuestos y de retenciones y de irnos del mundo a jugar en la peor liga, vamos a jugar en primera, pero claro, están los que añoran a jugar en el ascenso, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Bueno, lo que pasa es que vos sabés que, a ver, cuando empezás con transformaciones así grandes como las que se están produciendo ahora, siempre hay muchos que se resisten, ¿no es cierto? Esto es lo que pasa con todos. Y lo hemos visto, lo hemos visto no solamente en el sector agropecuario, basta mirar el tema de las líneas argentinas, ¿no es cierto? Dios me libre. Otro brazo torcido ahí, ¿no? Porque dejaron muchos privilegios. Pero igual se siguen quejando. Pero bueno, ¿era eso o el procedimiento preventivo de crisis, no? No, no, por supuesto. O sea, lo que pasa es que, bueno, igual, a ver, esto por lo menos creo que el arreglo que han hecho ahora, por lo menos es para zafar el verano, digamos. Claro, le podemos ver qué hace. Igual tiene que seguir la privatización adelante. Claro, estando el gordo en Apla, es imposible. Yo tengo, hace tanto que lo conozco. Juan Pablo, contame qué opinás de lo de Necochea, que el Consejo de Liberante, que, contrariamente a todo, bueno, unión por la patria, ¿no? El sueño de esta gente, ¿no? Del intervencionismo, de más Estado, cuando estamos tratando de sacarnos el Estado de encima, le cobran medio litro de gasoil a los camiones que entran a Puerto de Quequén y se afán de una tasa que iban a poner a los trabajos agropecuarios. Bueno, todo para pavimentar el municipio, han dicho. ¿Qué opinás? No, no, me parece una locura. O sea, digamos, pero ojo que no está pasando solamente ahí. Es lo que está pasando, sobre todo, digamos, en la provincia del gobernador, que amablemente estaba nombrando, ¿no es cierto? Y bueno, enseñó el contramano de la historia, digamos, creo. No hay nada que hacer. Entonces, empiezan todos sus intendentes a tomar este tipo de medidas, que son una barbaridad, que van contramano de todo. O sea, vos viste que cómo ha tratado al sector agropecuario, el gobernador de Buenos Aires, con el impuesto inmobiliario, digamos, con todo. O sea, tratan de... Bueno, yo creo que Lissi claramente no quiere dar el sector, siendo que Buenos Aires es, a ver, la provincia con mayor producción agropecuaria del país, ¿no es cierto? O sea, pensémos en que queden igual, todos los tres puertos, ¿no? Que queden igual, y después queda el Jal de Rosario, para ahí tenés, que queden igual, y que si no, siempre... Yo sabés que me explico de qué se ríe. Para mí se ríe de nosotros, está claro, pero que afloce un poco, ¿no? No, por supuesto. Aparte, acuérdate que los puertos de allá son puertos de bodas profundas, y para eso, para nosotros, son fundamentales. O sea, Rosario es un puerto que depende cómo está el río y el dragado, etcétera. O sea, a ver, subidas. No salen con todas las cargas que podrían salir los grandes barcos, ¿no es cierto? Entonces, es lógico que los puertos de bodas profundas que tenemos sobre el Atlántico puedan funcionar a full, y normalmente, digamos, por llamarlo de alguna forma. ¿Sabés lo que yo pensaba? Corregirme, ¿no? Porque eso es además muy curioso con los números. Don Pablo. Se estivó en 16.000 millones de pesos de sobrecosto adicional en un campo que está viendo cómo logra acuerdos, inclusive propone, está llamando con propuestas, cómo salimos de las retenciones. Yo digo, al día que esta administración saque el CEPO, que está cada vez más cerca, y saque retenciones, no va a haber camino, puertos, ciros que alcancen. Pero bueno, seguimos con las retenciones porque falta guita. Lo que digo es meterle 16.000 palos a un campo que está agobiado por la presión impositiva, mirando siempre el clima, por un mundo que se calienta. Son 16.000 palos más, digamos, ¿no? Y el tipo de intendente se ríe de eso. No, 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 por supuesto. Por supuesto. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Porque vos decís, a ver, no es muy prolijo, pero digamos, parece una cargada. Obviamente hay un problema ideológico y se para así enfrente del campo y eso le da la pauta y le da el plafón para que todos los intendentes adictos y qué sé yo actúen como actúa él, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hoy es, digamos, es el problema que tenemos, ¿no es cierto? Provincia de Buenos Aires es el problema que tiene el país en general para todos los sectores y especialmente para el sector agropecuario. Hoy la provincia de Buenos Aires con su gobernador va a contramano y eso es un problema. Claro, es un poco de resistencia ideológico-político. Clarísimo. Ahora, ¿hay alguna chance de que las entidades madres hagan algo, digamos, esto es cosa juzgada, o que ya es, bueno, la legislatura local o sancionó esto? Pero, ¿hay alguna chance de darme hasta atrás? Bueno, lo que pasa es que acá entras en los temas, o sea, ¿cuál es el drama de todas estas situaciones? Que después se judicializan, ¿no es cierto? Claro, claro. Y ahí empieza otra vez una historia que vos sabés que en el tiempo complica terriblemente, ¿no es cierto? Aparte te distrae de todo, pero bueno. Si vos tenés que despachar camiones, ¿no? Pero, a ver, en ecuación, ¿no? ¿Te conviene mandarlo a White o lo mandás igual a... Bueno, no podés, sin diría que Ken, porque hay una lógica para eso. No, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y esto, en definitiva, bueno, es un costo más. Claro, un costo más. Vos sabés que eso ha pasado también en el Rosario, ¿no es cierto? Empresarios, ya se han solucionado algunos temas en los cuales se cobraba un peaje extra por cada camión que estaba esperando. ¡Qué increíble! Por el solo hecho de estar en la cola, digamos, ¿no es cierto? Por llamar de alguna forma para que se entienda. Y bueno, eso se ha logrado arreglar. Pero, digamos, que cuando vos tenés un gobernador y su atláteres así, con la cabeza cerrada, digamos, me salía otra palabra que se usa mucho, ¿no? Que es la de termos. Sí, exactamente. Pero, bueno, se complica evidentemente más, ¿no? Porque no entienden razones. Y como decíamos antes, son cosas que, aparte de la situación económica, son ideologías. Y bueno, estos tipos se paguen. Juan Pablo, otra vez, vos conocés mucho el funcionamiento macro, ¿no? Una semana el dólar casi tocó, se tocaba en las puntas de Nación Oficial y Blue, donde hay un euforio, por lo menos argentino, estamos más cerca de los 700 puntos básicos, más los 4, estamos en 13, si queremos ir al mercado voluntario, 11, donde se dispararon los bonos soberanos, donde se dispararon las elecciones, ayer hubo medidas desde el punto de vista del dólar comercial, es decir, están pasando cosas, más lo de la elección republicana, cómo fue por decidir el presidente de la Nación, el presidente de la Nación, la principal potencia del mundo, que vos conocés muy bien. ¿Cómo, qué escenario se está configurando para vos? Para mí se está configurando un escenario en el cual, como vos decís, estamos un poco más cerca de la salida del cepo. Yo creo que, digamos, el verano va a ser un buen momento, digamos, porque lo único que nos falta es un poco de reservas, digamos, ¿no es cierto? Pero yo creo que, vos sabés que las reservas en realidad son por temor a que pueda haber alguna corrida, algún... Claro, algo que hiciera un choque, un tirilazo, lo que pasó en este momento en el mundo, ¿no? Claro. Claro, ahora aparentemente, digamos, la confianza que están teniendo los mercados, que son los que en definitiva pueden producir una corrida, empujar a una corrida, están en positivo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estamos ahí más cerca. Sí, sí nos preocupa un poquito en el tema de que, digamos, vos tenés un poco, un dólar un poco retrasado, tal vez. Tal vez, bueno, las retenciones hacen que el dólar sea, para el campo, sea más bajo que el normal. Y ahí tenemos un problema, digamos, con la productividad, ¿no es cierto? Porque, a ver, creo que el gobierno, por ejemplo, ahí hay una medida que todavía la gente, no sé si tomó cuál conciencia que es lo que implica, que aumentaron la capacidad de, primero, de comprar por Mercado Libre, por cualquier de estas compañías, el monto que uno puede traer al país. Creo que es importante porque vos no podés tener la ropa a los precios que la tenés. Bueno, ahí tienen mucho que ver los que hacen las cosas. Y creo que ahí se empiezan a nivelar y se empiezan a abrir ventanitas. Y son signos, porque, digamos, nosotros no podemos... Yo te he contado que tuve que ir a una reunión en Chile por la Federación del Sueño de Error en el Mercosur. Sí. Y, bueno, el avión iba lleno de argentinos. Era un tour de compras que iba a Chile a comprar de todo. Después yo no sabía... La vuelta era espantosa porque venían con bolsas, bolsos, de todo color de tipo. O sea, ahí vamos a ver cómo nos empezamos a nivelar y tener, digamos, precios parecidos a los de nuestros vecinos. Claro, pero otra vez, Juan Pablo, vos conocés muy bien el mundo, todo el mundo. Vos conocés muy bien el mundo lejano de Argentina, el mundo productivo lejano de Argentina. Vos conocés muy bien qué pasa en las llanuras de Ucrania, que con invasión y todo Putin siguen exportando los puertos del marido. Vos conocés bien... Cuando vos tenés semejante alteración de la antedécada de los precios relativos, claro, cuando volvés al mundo normal, al vecindario de los mejores y que eso sea, por ejemplo, Estruchener desregula todos los días, desregula el aéreo, el correo, todo iral, de iral. Pero claro, fueron años de retroceso, de retroceso pavoroso. Claro, cuando volvés al mundo, claro, te das de bruces contra el mundo, te das la jeta contra el piso, de una palabra. No, claro, o sea, a ver, yo creo que la clave está en desregular lo más rápido posible para que vos tengas la competencia necesaria. Claro. O sea, como pasa con la aviación, como pasa con un montón de cosas. O sea, vos, si empezás a regular, vas a tener competencia. Vos, fíjate, fíjate lo que está pasando en el mercado aeronáutico, que cada vez se están trayendo, ahora se puede traer un avión en leasing con tripulación completa que no sea de las nuestras. Claro. Y eso es lo único que la acelera que pueda traer rápidamente cualquier compañía, estamos hablando de Sparks, Raybond, etcétera, aviones, más aviones para empezar con la competencia. Porque si no se desregulaba eso, tenías que recurrir algo que no no lo podías hacer rápidamente porque las tripulaciones tenían que ser 100% astiles, ¿no es cierto? Y esto creo que es un muy buen comienzo y lo estamos viendo, lo estamos viendo porque las compañías se están trayendo aviones y cada vez más seguido se ha pasado ya con la TAM, perdón, ahora se llama la TAM y las otras que te nombré. La TAM fue increíble porque cuando la elección en la guerra Recalde, Máximo, Guiró y otros que hicieron la vida imposible, se fue una empresa que le daba la cadena de valor de LAM eran 100.000 personas, ¿sí? Tenían muy buenos sueldos, justo después se inició un proceso de crisis, de quebranto, en el mundo lo levantó, acá se fue, pero LAM muy inteligentemente al momento LAM, ¿qué hizo? No levantó los 14 JAP regionales que tenía acá, con lo cual los mantuvo, con lo cual cuando quiera volver con todo, ahí tenés a la TAM con 14 JAP que se operaban desde Buenos Aires. Digo, pero, en definitiva, Juan Pablo, estamos hablando, tirate, todo lo que se está, la maraña que se está deshaciendo, ¿no? Y ustedes, que están todo el tiempo produciendo, encima mirando el clima, pero te voy a hacer una política, mirá, ayer se anunció casi en la tarde, tarde o noche, último de la tarde, un proyecto para anular las PASO, que es un dato innecesario, modificar estatutos de los partidos políticos, terminar de financiar las campañas, los debates, digamos, un productor y un dirigente que por supuesto vos te sentás muchas veces a la mesa de ejecución política, grande, grandísima, porque las cuotas de entidades madres son de un enorme poder y de una enorme cintura política, ¿cómo elegías en esa partida como un TAUNO, ¿cómo elegías estas reformas que son prácticamente diarias, ¿no? ¿Qué te indica a vos? ¿Qué sentimiento experimentás cuando ves eso? Bueno, lo que pasa es que todas esas medidas te indican que estás por el camino correcto, o sea, todo eso incide a que los mercados estén tranquilos, o sea, porque vos decís... Callanzo en el mercado voluntario, 700 puntos me explicaban en el mercado voluntario, 700 más 3, 4, está claro. Claro, digamos, no todo es economía pura, sino que todo tiene que ver, a ver, ¿cuáles son las tendencias y las cuestiones políticas que se están planteando, ¿no es cierto? Yo creo que ahí es muy importante, esta semana la tuvimos en C.R.A. a la vicepresidenta de la Nación, con sus asesores, qué sé yo, que básicamente se pusieron a disposición y escucharon todos los problemas que tiene el sector, creo que eso es muy importante porque, a ver, acá acá el poder legislativo es clave y claro, ¿no es cierto? Más allá de que ahora tenemos una buena, estamos aguantando todo diciembre cuando se caiga el impuesto país, ¿no es cierto? Claro, claro. Que el país no lo va a renovar y eso es importantísimo, que ese es un muy buen paso previo para la unificación cambiaria y la salida del cepo porque, digamos, yo creo que la madre del borrego en el momento es para nosotros, nosotros siempre decimos unificación cambiaria y salida del cepo, ¿no es cierto? Aparte, con la salida del cepo, yo creo que ahí vas a tener digamos más llegada de inversiones productivas, genuinas, muy importantes. Un río de pantalones largos, ¿no? Hoy está limitado el río, entró mucha plata igual, así se abrieron los sobres, el producto de paga muerta punta de grano, pero claro, es un río de pantalones cortos todavía porque estamos con cepo, no podés mandar a la matriz y a las remesas y hay mucho, yo lo que creo con ustedes, yo les dije siempre esto, Juan Pablo, cuando ustedes levanten las restricciones, en serio, digo, no va a haber puerto, ni camino, ni java exportador, no sé qué van a hacer con los geriales, con la carne, con el resto de las producciones porque esa es una pata arriba de ustedes que es terrible, ¿no? Mirá, yo creo que lo que hay que hacer, mucha gente por ahí lo siente lejos, pero el modelo australiano es un modelo muy interesante porque permite y ha desarrollado la minería a la par del sector agropecuario, o sea, no hay lucha entre sectores y ahí se conjuga lo que nosotros tenemos porque nosotros, vos fijate que estamos en minería, venimos atrasados como si, bueno, como darnos el lujo de los ricos y decir, bueno, esto no lo necesitamos y... Pero con poquitos ya se están apropiando por ciento de oro, de cobre, claro, 48 mil millones de Chile, 8 millones de nosotros de cobre, la colisea es la misma, vos lo sabés muy bien, claro, ¿es esta? Claro, claro, yo por eso digo, voy, 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 a ver, Chile está a mitad de camino entre nosotros y Australia, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que que ahí, bueno, en Chile también estoy convencido de que en las próximas elecciones digamos la izquierda va a salir del gobierno sin lugar a dudas, la oposición de hoy va a ganar, o sea que vamos a tener un gobierno en centro-derecha que va a hacer las cosas distinto, que va a volver más allá de que, digamos, Boric no pudo con todo lo que prometió porque, bueno, igual demostró una estatura política en aquel abrazo cuando murió el expresidente, él mostró, después con los de Venezuela dijo esto, no le creen nadie, demostró Boric una evolución que acá nuestro progresismo no la muestra, Juan Pablo, lamentablemente, ¿no? Hasta Boric es más que nuestro progresismo, ¿no? Vos sabés que ahí hubo una muestra de respeto y tuvo el funeral que se merecía, Sebastián Piñera, de la, a ver, de parte y el reconocimiento de un presidente que es de la izquierda dura, digamos, ¿no es cierto? Sí, verdad. Pero todo con una educación y un reconocimiento, como viste que acá juntar presidente para una cuestión importante es medio difícil, ¿no? Porque... En la semana para defenderse la señora se metió con Pertiné, con la posa de un expresidente que la verdad pueda tener su administración, pero hablar de la rúa con la liviandad que habló la señora condenada en doble conforme, ¿no? En fin, yo lo que quiero para cerrar... No, 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 Mira, ese tema es un tema muy fácil. Cuando vos tenés una condena de este tipo, bueno, está claro de que esas cosas tienen que caer. Otra cosa es... Porque en realidad vos sabés que ese tipo de jubilaciones existen en todo el mundo y es por haber cumplido una función y es más por el honor que otra cosa. O sea, no, no, no... A mí a veces me complica cuando comparo y viro otros países en el sistema de que es de privilegio. No, fueron nuestros presidentes y se hicieron las cosas como pudieron, como cometieron actos de corrupción, etcétera, bueno, tendrán que tener un montaje razonable, todo lo que vos quieras, pero es lógico que existan. ahora, si vos fuiste alguien que destrozó y hizo trapizoradas, bueno, ahí ya hay que pensar de otra forma. Juan Pablo, antes de pedir usted, Pans lo recibió con elogio, después lo dejó público, pero el presidente está haciendo un cambio enorme en Argentina, te felicito, lo dijo Trump, que dio una parisa a los demócratas de Estados Unidos, otra vez, señales muy impactantes, ¿no? cuando el 20 de enero asume un presidente que es amigo, así dijo, es un presidente de gama, que es la, digamos, America First, America Great Again, dijo, es un presidente, lo identificó el presidente argentino, digamos, volvimos al vicendario de los mejores, eso me parece que nueve meses después, diez meses después, es muy auspicioso. Sí, sí, yo creo que es un momento que, bueno, que esto ayuda muchísimo a la Argentina y vos sabés que, bueno, estas elecciones en Estados Unidos han hecho también los mercados apoyaron en todo el mundo, se fortaleció el dólar, etcétera, este, bueno, pero vamos a tener que ver después, yo creo, con el tiempo, porque en el fondo, o sea, el ser America First, como dice, como dice Trump, tiene un poco un sesgo, ya, hacerlo grande de nuevo, ¿no? Y nosotros otra vez, como dijo el presidente, otra vez tiene un sesgo, claro, a la larga, él tiene un sesgo un poco proteccionista, y bueno, ahí tenemos, tenemos que tener cuidado a ver que no nos afecte a nosotros en, en las baterías primas, en todo este tipo de cosas que, que nosotros estamos tratando de, de, de mandar al mundo. ¿Por qué? Aquel que sabe eso a vos, yo digo, si a ustedes le sacan la pata de encima de las detenciones, no hay barrera de Ancelaria o para Ancelaria, o no sé, que pueda con nosotros, si nos sacan la pata de encima, que lo dijo Macri, yo no lo puedo hacer, ¿sí? Ustedes no pueden parar, no hay barrera, salvo, digamos, ¿sí qué? no queremos, porque no hay límite, ustedes pueden, ustedes pueden, ustedes en tres años duplicar el rodeo, fíjate en el tema del rodeo, ¿no? En fin, pero bueno, vamos a estar todo el día, yo siempre disfruto mucho de hablar con esto. Lo que necesita, lo que, lo que necesita, sí o sí, es, el presidente tiene que cumplir la promesa, perdón, estoy un poco resfriado, tiene que cumplir la, la promesa que hizo de sacar las retenciones y bueno, porque él mismo habló de, 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 y de lo malo del impuesto, este, dentro de su, de, de las posibilidades que tenga dentro de, de este, de este periodo, digamos, o sea, nosotros creemos que, que, que tendríamos que llegar con, eh, retenciones cero, eh, al fin del periodo de estos, de estos últimos, próximos, ya, ya tres años y un poquito que, que quedan de gobierno, ¿no es cierto? Coincido. Coincido. La época de Ménel Insolá, ¿te acordás? La época de Ménel Insolá, cero. ¿Verdad? Cero. Claro, 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 bueno, Macri también tuvo, tuvo, claro. Sí, pero bueno, estaban los muchachos del otro lado, ¿no? Y acordate cómo explotó la producción, ¿no? Increíble. O sea, yo creo que, vos sabés que el gran desafío va a ser después la logística, porque... Lo que yo te dije, camino, puerto, claro, silos, conectividad, etcétera, etcétera. Aparte, como estamos yendo con todas las reformas que está haciendo Sturzeleger, estamos yendo a un mundo totalmente digitalizado, un mundo sin papel. Al mundo de Elon Musk, al mundo de Elon, que está pidiendo satélite, para que me veamos en estos lados, ¿no? en el campo, en el campo, en el campo, para ir a un mundo sin papel, necesitas mucho, mejorar terriblemente la conectividad. Ahí, hoy, estamos teniendo una herramienta que cada vez se va barato, cada vez se está haciendo funcionar mejor, que, vamos a mencionar a Elon Musk, que es el dueño de Starlink, el CEO de Starlink, y esos, que ahora están apareciendo los aparatos mucho más razonablemente, razonable de precio, que uno puede poner en el campo y tener todo el internet al que quiera. Ah, mirá, bueno, una buena, Juan Pablo. Esto, claro, esto, claro, no, no, vos sabés que en Chile, en Chile, por ejemplo, todas las escuelas rurales ya tienen Starlink y están todas con internet, nosotros tenemos colegios que en el interior del país, más en el norte, que no, que no, que no tienen, que no tienen nada, o sea que, no tienen luz, no tienen luz, pero no tienen contenido, que en su momento le dieron una computadora y no tienen, y no tienen conectividad, más allá que, que les dieron computadoras complicadas porque tenían el sistema Link en vez de tener un Android o un iOS o qué sé yo, lo que fuera, pero le dieron, este, un sistema complejo. Entonces, bueno, veremos, veremos, veremos como, como, como sigue la cosa, pero, 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 digamos, este, bueno, post, post salida del CEPO y todas estas cosas, cuando haya una explosión productiva, este, vos vas a tener, necesitar todas esas cosas para poder funcionar a, a, acorde al momento y a la situación y en la productividad que tengas, ¿no? Juan Pablo, muchas gracias por, porque estás trabajando en el campo y me atendés, todos los sábados, y cierro con, muchas veces te lo dije, el productor del campo es fiel, es esforzado, es talentoso, pero, cuando lo llevan a votar, siempre opina, participa, como los americanos que se anotan y participan y cuando están con broncas votan más, no falta mucho, en, en, en algunos meses van a estar votando los productores que ahora le meten, le meten impuestos, le hacen la guerra ideológica, eh, yo no me olvido de eso, yo no, siempre, siempre dan una señal muy importante de, de cómo ven el mundo, así que, eh, muchachos, lo que están inventando TAS, haciendo esta guerra ideológica trasnochada, no se olviden que los, los piden, después van y votan, eh. Así es, así es, acá, este, bueno, como en toda democracia, hay que, hay que, hay que ocuparse y, bueno, y trabajar para que, pues, con el, con el, poner el voto adecuadamente para que, bueno, yo espero, espero que, espero que, que, que el, el búnker de la provincia de Buenos Aires de, 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 de ser búnker, ¿no? Boleta única, Juan Pablo, boleta única, tantas, boleta única, ahí no pueden escaparse eso, también lo que hacen, que hay que ir, que da para los, carros locales. Mirá, boleta única y eliminación de las PASO. Claro, claro, que ya está el proyecto. Juan Pablo, un gustazo a escuchar. Esto, esperemos que salga rápido. Meta, un gustazo a hablar contigo, ¿no? Bueno, el refiero también de estar desfriado, este, a las órdenes, y un saludo para toda la barra de CAE, por supuesto, para todos los productores argentinos, ¿eh? Dale, un gusto y un saludo a vos y a tu audiencia, muchas gracias por la nota. Por favor, Juan Pablo Carnat, es, integra, mesa directiva de Confedicios de la Universidad Argentina, es una de las cuatro entidades madres del campo.